Jorge, ¿qué sentiste cuando te enteraste de que MUNUA sería el nuevo técnico nacional? Sorpresa. ¿Y estás de acuerdo o no? No, no, no es un tema de estar de acuerdo, sorpresa, no lo esperas. A ver, yo, como te digo, por algo estoy sentado acá y hay otros que están sentados en el lugar que toman decisiones y, bueno, si tomaron esa decisión será por algo, o sea, yo creo que MUNUA ha sido un arquero importante nacional en este último campeonato, factor clave en la apertura, después de su lesión, por ahí no pudo retomar su nivel, pero sigue siendo un referente importantísimo en el arco, y bueno, fue sorpresa de que, de jugar hace 15 días y sin nada que lo hiciera ver, terminaba como técnico, pero bueno, por algo lo pusieron ahí, no sé, seguramente hay 11 dirigentes, o más de 11 dirigentes, que estuvieron de acuerdo, y bueno, eso, en el tema de los técnicos después se verá, cuando Gallardo asume el nacional, todo el mundo decía que era una locura, estuvieron a punto de echarlo y después terminan saliendo campeón uruguayo. Vos me dijiste una vez, en una entrevista, que en Uruguay el éxito es castigado y que este, lamentablemente, es un país de mediocres, ¿en qué lo notás hoy? Buah, es muy largo, es como repetirte lo mismo que te dije la otra vez, pero acá no se valora al exitoso, o sea, se condena al que no logra, se condena al que no logra los éxitos, pero después al exitoso se lo condena también por ser exitoso, es muy largo el tema, pero vos te das cuenta cuando, te das cuenta con la gente, te das cuenta con la gente, a mí me pasó que, hace muy poco, de un restaurante, y un uruguayo, que yo no conocía, hincha Peñaroli, nos mandó una cartita, y estaba en el restaurante, y me dice, no sabes lo que es para mí, lo que yo lloré, había la noche de Tokio, y no sé qué decía, hincha Peñaroli, y nos pusimos a hablar, y el tipo, con una humildad, a mí ni siquiera le daba, para pedirme un autógrafo, con una foto, o sea, te veía como un poster, y uruguayo, pero que vive hace 40 años, no valió, y vos vas acá, al supermercado, y agarras a uno, y ves, te tratan como si fueras un felpudo, entiendes, o sea, como que, nadie pretende, creo, ninguno de los que han tenido éxito, ¿no? Te hablo de Forlán, de Lugano, de Munúa, de Seré, y de quien se te ocurra, mirá que esto no va para uno, en especial, pero, es difícil que te admiren, la gente acá, tiende a, sí, lo que pasa es que Forlán, que quiere, y entonces ya te meten, ah, Lugano, pero escucha, Lugano, o sea, y fueron exitosos, suave, le vas a encontrar siempre, algún pero, al exitoso, ahora, si no ganás, sos un perro, sos pecho frío, es muy difícil vivir en este país, siendo, o tratando de ser exitoso, en otros lados, en Argentina, nada más que estamos acá, lo respetan de otra forma, la gente, te estoy hablando, al, al, al exitoso, soy el ídolo, sácalo. Gracias por todo. Chau. Chau. Chau.